Bueno, contanos, presentándote o presentándose a ustedes aquí en el Teatro Cayola. La verdad que sí, bastante contento, sobre todo por saber que este teatro recientemente refaccionado está abriendo la posibilidad a espectáculos de muchas partes. El nuestro se llama Tom Paine, basado en nada. Mi nombre es Rogelio Gracia y es un espectáculo que venimos haciendo desde el año 2017, junto con Lucio Hernández, que es quien lo dirigió. El espectáculo es un monólogo, es un unipersonal, de un autor de Brooklyn llamado Will Eno, que lo escribió allá por el 2013, con el cual fue finalista para el premio Pulitzer, y se ha hecho en varias partes del mundo, y yo fui de los primeros que lo hizo en español, y entonces lo hice acá en Uruguay, lo llevé a Argentina también, que no se había hecho por primera vez, lo llevé a España, lo llevé a festivales embriazlados, lo llevé a Chile, hasta lo llevamos al Festival Interamericano del Teatro de Miami, hasta que venimos teniendo un recorrido bastante intenso y extenso con esta obra, y bueno, contentos de... Ahora esto fue... Había sido interrumpido por pandemia este espectáculo, después cuando volvió a la normalidad, venían los teatros o tenían otros proyectos en puerto, entonces esto quedó ahí medio interrumpido y ahora muy contento de retomar. Comentanos, ¿de qué se trata Tom Payne? Tom Payne es una persona común y corriente que comenta a la gente la peripecia de su vida, de su existencia, a través de algunas anécdotas de su infancia y alguna de la vida adulta. Lo que hace es un juego de palabras, ya que Payne en inglés quiere decir dolor, y este Tom Payne juega con experiencias de dolor que lo atravesaron durante la infancia y cómo eso repercutió en su vida adulta, pero siempre lo hace tratando de reírse un poco del tema, es decir, nunca lo hace con dramatismo. Si bien es una obra que por momentos se pone bastante filosófica o existencialista, en el sentido que reflexiona mucho sobre la experiencia del ser humano en la tierra, siempre lo hace como muy juguetón, jugando con... riéndose un poco de lo que nos pasa, de a veces qué bicho absurdo que somos, ¿no? O cómo nos cuesta recuperarnos de ciertas experiencias dolorosas de la niñez, cómo nos cuesta relacionarnos más en la vida adulta en pareja, cómo son los problemas cuando un padre no quiere mucho, cuando es un niño no muy querido, cuando tiene experiencia de dolor. Pero a mí lo que me atrajo mucho cuando la leí es el sentido del humor que maneja para reírse de sí mismo y de sus propios dolores y de los ajenos también. Comentanos, ¿qué día van a estar aquí por Tacuarembó? Nosotros vamos a estar el sábado 31 en el Teatro Escayola. Si no tengo mal entendido, es a las 20 horas ahí de Escayola. Así que, bueno, la verdad que esperamos vernos ahí. Sabemos que es un espectáculo bien, diferente a todo. También por eso un poco yo lo elegí. Después de haber hecho teatro casi 20 años, encontrame con este texto, me pareció muy sorprendente, muy contemporánea la manera que narra. No tiene una línea, ni da, no es el cuentito que empieza, termina, va, viene para adelante, quiere ser gracioso, no le sale, se equivoca, le habla a la gente, le pide ayuda. Es un tipo que podría ser cualquiera, cualquier persona que uno se cruza por la calle, que justo pasa por un teatro y le quiere contar su expediente a la gente. Pero es una muy buena obra de teatro, con una escritura, como te decía, finalista del premio Pulitzer cuando se escribió y un rigor sobre la escritura muy interesante. Algo que parece muy random, tiene una escritura muy inteligente detrás. Ahí está. Así que invitamos a toda la gente de Tacuarembó a participar, a observar esta obra. Y es bueno que al teatro llegue teatro para compartir. Exacto, es una alegría. Y saber de estos teatros que se arreglan, que no es el único caso en de Tacuarembó, saber de estos teatros que se arreglan en el interior, es un alegrón que realmente... Yo he visto la programación de Les Cayollas, los artistas que van, cómo revitaliza a cualquier comunidad el hecho de arreglar una sala teatral, de volverla centro de la vida cultural de una ciudad, de una comunidad, de un pueblo, de lo que sea, de cualquier localidad. En este caso es Tacuarembó, pero sabemos también de teatros que se arreglan a veces en pequeñas localidades. Cómo eso revitaliza, ¿no? Cómo no solo de pan vive el hombre, también cómo nos gusta juntarnos, contarnos historias, escuchar música, ver danza, ver lo que sea. Así que estoy contentísimo, como siempre, de estar en el teatro y en esta ocasión de conocer el Es Cayollas, Tacuarembó. Muchas gracias por esta comunicación, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos pronto.